A Camilo Zaccaria Soprani se le reconoce la dirección de una de las películas más controversiales de la cinematografía rosarina, Mujer tú eres la belleza. Estrenada en 1928 en el teatro La Ópera, hoy El Círculo, el film mostraba mujeres desnudas posando para artistas plásticos. Se compaginó con material fílmico importado de Francia, al que se incorporaron tomas rodadas en los estudios de Soprani en Rosario. El día del estreno, el diario La Capital informó que se trataba de una producción extraordinaria de arte plástico, realizada por los más destacados pintores y escultores de Europa, inspirados en las desnudeces perfectas de más de mil mujeres que tomaron parte en un concurso de belleza de París. La producción demandó una inversión de 18 mil pesos y recaudó alrededor de 180 mil. La segunda película de Camilo Zaccaria Soprani se filmó por expreso pedido de Francisco Calabria, fundador de una academia para actores en la ciudad. Calabria había prometido a sus alumnos un papel en una película de ambiente campero. Así surgió La leyenda del mojón, inspirada en un verso del payador uruguayo Juan Pedro López, estrenada en 1929. Soprani inició luego una nueva aventura cinematográfica, Juan de la Cruz Cuello, donde cumplió el rol de productor, dejando la dirección en manos de José Romeo, un catalán que vivía en Carcarañá. Fue una de sus películas más costosas, puesto que estaba ambientada en la época de Rosas y requirió un costoso vestuario. La última película dirigida por Zaccaria Soprani fue El hombre bestia o las aventuras del capitán Richard. Su realización data de 1934 y se trata de la primera película argentina de género fantástico. Cuenta la historia de un aviador norteamericano que se estrella en la selva y luego cae en manos de un científico loco quien le inyecta una fórmula química para bestializarlo y transformarlo en perseguidor de doncellas. El montaje de la película muestra escenas compradas en el exterior, a las que se sumaron tomas rodadas en una casa de Alberti, en Rosario, frente al río. Con El hombre bestia se cierra el ciclo de Camilo Zaccaria Soprani como realizador audiovisual, siendo uno de los nombres más importantes en la historia de la cinematografía local. Gracias por ver el video.